El papel del ciudadano en nuestra democracia no acaba con el voto. Mis primeras palabras como concejal al posesionarnos el día de hoy como autoridades del gobierno autónomo descentralizado intercultural de Saquisilín es para expresar lo orgulloso que me siento de haber nacido en Saquisilín, de vivir en esta tierra, de luchar día a día por su progreso. No puedo imaginar una dicha mayor que el de poder llamarme saquisilense ese lazo que nos une a todos los que nos encontramos en este salón y a todo el pueblo que desde muy temprano ya está trabajando, ya está sudando, ya está ayudando al desarrollo y el engrandecimiento de nuestro país. Todos debemos ser gratos, ser agradecidos por la confianza del pueblo que en las urnas nos eligió. El pueblo confió en gente nueva y ese es un llamado de atención a las prácticas políticas que el pueblo ya no quiere ver. Debemos ser un ejemplo de transparencia, honestidad, para devolverle la confianza al pueblo. Debemos hacerlo parte de la gestión pública, actores principales de la toma de decisiones. Queremos que en Saquisilín se viva la democracia todos los días y no sólo cuando nos acercamos a las urnas en la época de las elecciones. Queremos que el edificio municipal sea la verdadera casa de todos los saquisilenses. Mi aspiración es que en este Consejo Municipal sea un ejemplo de participación ciudadana, que cuando debatamos lo hagamos con altura y pensando en el bienestar del pueblo, que dejemos atrás los intereses personales y lo que nos cubre sea la hermosa bandera amarilla y verde de nuestro cantón. Que impulsemos el respeto a la tolerancia, que valoremos el criterio ajeno, que forjemos una nueva forma de hacer política, compañeros concejales. El pueblo tendrá su voz firme, la voz del concejal Ciro Almachi, que cumplirá con las atribuciones encomendadas de acuerdo al artículo 58 de la ley del Cotá. Fui electo para legislar, fiscalizar dentro de la administración, y lo haremos sin descanso y junto al pueblo, para tener mejores ordenanzas, para impulsar el trabajo, el comercio, el turismo, el deporte, la recreación, la seguridad que tanta falta nos está haciendo en el cantón, para fortalecer la interculturalidad y la unidad del campo con la ciudad. Todos somos aquí Silí, somos el corazón de nuestra tierra, somos los orgullosos hijos de nuestros taitas en cada barrio, en cada plaza, con las comunidades, con todo el pueblo, vamos a labrar la nueva ruta de trabajo, progreso para nuestros hijos. Unidos vamos a estar por un Saquisilí mejor. Cuenten conmigo, todos los que quieran impulsar a Saquisilí en la prosperidad, que sepan que no callaré ante ninguna injusticia los que intenten dañar a nuestro pueblo. Mis hechos y mi voto estarán siempre comprometidos con la verdad, con la justicia y el trabajo.